Hola que tal amigos, bienvenidos a su programa de cocina saludable, soy Olga Villarreal de la Lunada y hoy los invito a que preparemos unas deliciosas papas, tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla y ya nos vemos. Hoy en cocina saludable prepararemos unas papas en salsa de finas hierbas, los ingredientes que necesitamos son, nueve papas pequeñas cocinadas, seis champiñones laminados, dos cucharadas de cebolla cabezona finamente picada, una cucharada de perejil finamente picado, una hoja de laurel, una pizca de tomillo, una cucharada de albahaca seca, media taza de leche de almendras, una cucharadita de sagú y sal y pimienta al gusto. Bueno les cuento que estas papas quedan deliciosas con esta salsita, pero esta salsa no solo la pueden poner sobre papas sino también sobre la yuca o sobre una racacha o sobre unos vegetales, sobre una pasta, es una salsita que se presta para muchas muchas preparaciones. Entonces vamos a comenzar a preparar esta salsita salteando la cebolla y los champiñones. Vamos a calentar previamente la sartén y luego si ponemos el aceite para poner la cebolla y los champiñones a que se salten. Yo ya la tengo caliente, vamos a agregar un poquito de aceite, las dos cucharadas de cebolla, esperamos que se ponga transparente para que ya vaya soltando todo su aroma, todo su sabor y ya le vamos a agregar los champiñones. Mira, bastante yo les voy contando que nos encuentran en La Lunada, nosotros estamos en Bogotá, en galerías, nos pueden llamar, nos pueden visitar, en pantalla están apareciendo los teléfonos y la dirección o también nos pueden contactar en nuestra página web, estamos en www.lalunada.com, también nos encuentran en Facebook como La Lunada Tienda Vegetariana, en Instagram como La Lunada Cocina Vegetariana, en www.latiendanaturista.com, también encuentran información de los cursos y nos pueden volver a ver este programa o cualquier programa que de pronto se han perdido. En nuestro canal de YouTube nos encuentran como Hogar TV Channel. Pues nos encanta que vengan a conocernos, que vengan a saludarnos, que vengan a comprar las cosas que necesitan para sus preparaciones y nos encanta saludarlos y saber que les han servido los programas, que les gustan las recetas y que han empezado a cambiar sus hábitos porque eso es lo más importante, empezar a comer más saludablemente, más alimentos que nos brinda la madre naturaleza. Bueno, vamos a poner aquí ya los champiñones. Estos dos están enteritos, los voy a cortar. Entonces acá, estos los cortamos en laminitas así, muy fácil, pequeñas láminas, con esta formita de champiñón para que no la vayan a perder. Le vamos a poner un poquito de sal para que el champiñón se vaya deshidratando y vaya soltando sus jugos. Aquí queremos que el champiñón se deshidrate, de pronto en otras preparaciones no, porque los queremos más enteritos, porque queremos que no van a soltar tanta agüita, pero aquí sí queremos porque vamos a hacerles una salsita. Esa salsita, cuando el champiñón suelta sus jugos, pues nos va a quedar con un sabor delicioso a champiñón mezclado con todas las finas hierbas que vamos a utilizar hoy. Bueno, entonces aquí lo vamos a dejar así. Ahí tenemos un champiñoncito entero, pero lo voy a dejar así para después decorarlo con ellos. ¿Qué le vamos a agregar? Le vamos a agregar albahaca, aquí tenemos pimienta, tomillo, la hojita de laurel, esta hojita se la ponemos de una vez para que vayan soltando los sabores. Le vamos a poner la pimienta, es al gusto, si les gusta y si no, pues no. Le vamos a agregar el tomillo, la albahaca y el tomillo. Esto empieza a soltar unos olores deliciosos. Y vamos a disolver, aquí en esta tacita, vamos a disolver el sagú con un poquito de, con la tacita de, un cuarto de tacita de leche de almendras. Pueden usar leche de soya también o cualquier leche vegetal. Disolvemos bien el sagú, que es el que nos va a dar esa cremosidad a esta salsa. Y se lo vamos a agregar. Y le vamos a agregar otro poquito de leche. El sagú va a empezar a espesar. Entonces si ven que está muy espeso, le van agregando leche, hasta que consigan la textura, el espesito que quieran la salsita. Yo le voy a poner otro poquito. Y es así de fácil como se hace esta salsa. Y solamente nos queda esperar que empiece a hervir, que hierva unos dos minuticos para que se cocine el sagú. Y ya, y ya lo tenemos lista. Vamos a bajarle un poquito el fuego. Y a rectificar la sal. Vamos a ponerle un poquitico más de sal. Mientras ella esté hirviendo, voy a, a picar el perejil. El perejil lo vamos a picar en una, en un vasito. Con las tijeras de la cocina. Así. Y vamos a decorar con él, pero también si quieren ponérselo a la salsa y que quede con el verde de las otras hierbitas que tenemos, también lo podrían hacer. O una parte adentro y otra parte afuera, como quieran. Las papitas, pues conseguimos unas papitas pequeñas. O si van a poner una papa más grande, pues solo ponen una por persona. O si no, aquí de a dos, de esas pequeñas. Y ya las vamos a bañar con esa salsita. Y aquí ya está espesando. Voy a agregar otro poquito de leche. Y les cuento que pues nosotros dictamos acá en la Lunada 14 cursos. Dentro de ellos están ensaladas, leches vegetales, panadería integral. Dictamos un curso de cocina básica vegetariana. Dictamos de tortas y galletas, de preparaciones sin gluten. Ahora que hay muchas personas intolerantes al gluten, pues también dictamos ese curso. Dictamos otro de proteínas vegetales, donde hacemos hamburguesas, hacemos quibes, hacemos albóndigas. Entonces son diferentes cursos que nos van dando pues muchas recetas para que podamos ir variando nuestro menú. Eso es muy importante, que empecemos a comer de una forma más saludable. No solamente por ser vegetarianos, pues no comemos sino lechuga como mucha gente cree. No, como ustedes han visto en los programas, es muy variado la preparación que se hace de los diferentes vegetales y proteínas, pues es muy variada. Y esa es la idea, que sea rico y que sea nutritivo. Eso es lo que buscamos, cambiar hábitos para tener una mejor salud, para tener una mejor calidad de vida y pues para hacer las cosas ricas, rápidas, fáciles y nutritivas. Vamos a ir a mirar la salsita. Ya está, miren, ya espesó. Entonces aquí voy a apagarle. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a servir, voy a emplatar. Aquí vamos a poner las papitas. Entonces servimos las papas y las vamos a bañar con la salsita que hicimos de finas hierbas. O sea, esa mezcla de tomillo, de albahaca, de laurel, esa mezcla es la que llamamos finas hierbas y le podemos poner más, más hierbitas. Entonces estando así, ya las vamos a servir. Quedan bien ricas estas papitas. Otra forma de comer papa, de pronto que la que comemos normalmente, pero con una salsita ya cambia totalmente esta presentación. Entonces, por aquí se me ve el champiñón que había dejado para decorar. Listo. Como se ve bonito. Voy a limpiarle aquí un pedacito que se montó acá. Y ya tenemos lista la presentación de nuestras papas en salsa de finas hierbas. Pues amigos, espero que les haya gustado la receta del día de hoy. Espero que también la preparen y que me envíen sus fotos a nuestro Facebook. Estamos como la lunada tienda vegetariana. O que nos visiten aquí en nuestra tienda en Galerías en Bogotá. Un abrazo para todos, bendiciones. Espero que en una próxima oportunidad nos encontremos. Y recuerden que los invitamos a ver nuestro canal de YouTube. Nos encuentran en Hogar TV Channel. Un abrazo para todos, bendiciones. Hasta pronto. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.